Las fumarolas se han hecho virales ahora, pero tienen 11 años. Son imágenes de un documental de National Geographic, que también emitió la 2. En él se cuenta que el Cumbre Vieja tarde o temprano entraría en erupción y que lo haría por varias bocas. La cosa cambia a partir de aquí, cuando parte de la isla se derrumba y crea un megatsunami. Devastará algunas partes del norte de África y de Europa. Incluso de América, una teoría que ellos, dos profesores británicos, formularon hace décadas y que contaron también en la BBC. Tuvo bastante controversia en su día y ya se discutió bastante en su día y se vio que no había unos datos que realmente apoyaran esa hipótesis que hicieron. Una falta de respaldo científico que ya asumía el mismo documental viral en esta otra parte que no se ha viralizado. Pero muchos dudan de que un pedazo tan grande de Cumbre Vieja pueda precipitarse al mar tan bruscamente. También lo descartó el escarabajo verde en una investigación. E incluso hoy, uno de los científicos británicos, consultado por Televisión Española, reconoce que en esta erupción no veremos el tsunami que predecían. Las autoridades canarias añaden que haría falta un cataclismo. Los expertos recuerdan que episodios así se dan, como mucho, diez veces cada millón de años. Así que estamos ante una teoría a medias en un mar de bulos. En las catástrofes se comparten bulos porque tenemos miedo y allí donde hay miedo buscamos cosas que nos expliquen lo que está sucediendo. Y es ese vacío, el vacío de esa incertidumbre, lo que aprovechan los mentirosos para divulgar sus falsos contenidos. Como el del agua contaminada o los tuits que en realidad eran Islandia. Bulos que podemos consultar en VerificaRTV.